qué tal amigos bienvenidos a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo tutorial hoy les voy a enseñar a cómo instalar y obtener de manera gratuita microsoft office 2021 en su versión original y completamente activado para siempre bueno ya saben que el link de la descarga se los voy a dejar en la descripción del vídeo entran a la página lo descargan una vez que lo hayan descargado les va a aparecer un archivo rar vamos a darle un clic derecho y le vamos a dar en extraer a office 2021 lo descomprime y les va a salir una carpeta como ésta entramos dentro de esa carpeta nos van a salir estos cinco archivos bueno antes de abrirlos vamos a ir a esta parte y vamos a escribir cmd si ustedes tienen windows 10 pues pueden hacerlo de esta manera escriben cmd y van a command prompt le dan un clic les va a salir este cuadro en negro acá vamos a ir nuevamente a donde tenemos los 5 archivos damos un clic copiamos esta dirección damos clic derecho le damos copiar y bueno una vez que hemos copiado esto vamos a ir a la página o al cuadro este negro vamos a escribir cd espacio damos un clic derecho y automáticamente se va a pegar la dirección que acabamos de copiar vamos a darle enter lo siguiente que vamos a hacer es irnos nuevamente acá a este archivo que se llama manual vamos a copiar esta dirección esta dirección a partir de donde dice será o punto exe vamos copiar vamos nuevamente al cuadro negro le vamos a dar un clic derecho automáticamente se nos pega el enlace y le vamos a dar enter automáticamente va a empezar con la instalación de microsoft office esto puede demorar entre unos 5 a 8 minutos más o menos todo depende de como sea de rápido su computadora ya saben que pues al ser programas muy pesados entonces pues nuestra computadora se pone un poco más lenta y bueno pues yo les recomiendo este programa es muy útil como les digo para hacer trabajos para hacer trabajos de escuela para los que trabajan en alguna oficina es muy muy recomendable viene muy completo viene con microsoft word microsoft powerpoint excel y bueno pues todo lo que ustedes puedan ver acá y bueno aprovechando también quiero decirles que por favor los que están viendo por primera vez este vídeo en mi canal pues los invito a que por favor se suscriban compartan el vídeo compartan el canal si tienen algún comentario positivo pues bienvenidos bienvenidos y bueno pues vamos a esperar a que termine con la instalación y bueno pues acá ha terminado con la instalación y nos dice que todo listo office ya está instalado vamos a darle al botón de cerrar ya podemos cerrar este cuadro negro y ya podemos cerrar esta página también así es que pues vamos a verificar a ver si ha quedado bien instalado bueno vamos a irnos a excel ustedes pueden elegir el que ustedes quieran bueno pues vamos a irnos aquí a donde dice cuenta y ustedes pueden ver que está completamente activado acá nos dice información del producto office producto activado microsoft office ltsc professional plus 2021 preview y aquí también nos dice lo que contiene este programa microsoft word excel powerpoint y lo demás bueno aquí hay otra cosa muy importante si ustedes quieren tenerlo en otro idioma pues ustedes pueden instalarle el paquete de lenguajes ya que pues muchos quisieran instalarlo tal vez en otro lenguaje como inglés o algún otro lenguaje bueno vamos a irnos a opciones vamos a irnos a opciones vamos a idiomas acá en idiomas vamos a instalar idiomas para mostrar adicionales de office.com vamos a darle un clic acá vamos a buscar o a elegir el idioma el idioma que ustedes quieran que se instale en su microsoft office bueno pues yo lo voy a poner ahora en inglés le damos un clic y le damos a instalar esto nos va a mandar directamente a esta página de microsoft vamos a darle al clic de download o descargar se nos descarga automáticamente y le damos en abrir esto nos va a empezar a instalar lo que es el nuevo idioma así es que pues vamos a esperar a que termine con la instalación una vez más amigos ya saben compartan el vídeo para que pues yo suba siguiendo más contenido antes de yo subir un vídeo a mis canales yo me cercioro de que estos programas estén 100% funcionando que no tengan ningún tipo de error que no tengan ningún tipo de problema a la hora de instalarse porque pues he visto muchos comentarios en mis vídeos de que hay muchas personas que no les funciona que siguen los pasos como yo lo hago pero lamentablemente pues les marca errores o x cosa muchas de las veces esto también les puede pasar porque no tienen actualizado su windows a lo mejor tienen una versión muy atrasada por eso es muy importante de que ustedes siempre tengan actualizado con todas todas las actualizaciones su windows ya que hay muchos programas que a la hora de instalarlos dan ese tipo de error o que no se puede instalar o que les falta algún elemento bueno yo en mi caso siempre traigo mi windows bien activado bien actualizado para que a la hora de instalar programas no tengan ninguna complicación así es que pues eso es muy importante y bueno pues acá seguimos esperando si ustedes tienen abierto lo que es alguna aplicación de microsoft como ahorita teníamos abierto lo que es excel y les manda un mensaje de que pues por favor guarden su trabajo para que no lo pierdan pues si estaban trabajando simplemente guardan su trabajo lo cierran y va a continuar con la instalación de lo que es el idioma y bueno pues estamos a punto de finalizar acá ha finalizado nos manda esta nueva ventana y ustedes pueden ver que ya nos aparece aquí las instrucciones en inglés damos cerrar vamos nuevamente a abrir lo que es excel y ustedes pueden ver que ya está todo completamente en inglés y así sucesivamente ustedes pueden hacer cambio del idioma que ustedes quieran del que ustedes más deseen ya saben pues se van aquí a lenguajes y aquí lo pueden cambiar bueno amigos pues esto ha sido todo por el día de hoy ya saben no olviden suscribirse dar like compartir el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver